¡Aquí! Ay, el amor, es cosa tan rara el amor, alegría, desilusión, hay cosa tan rara el amor, como lluvia con sol el amor. Busca el terno, es el alma, el amor, hay cosa tan rara el amor, lágrimas en la almohada el amor, es ternura y pasión. Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós. Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós. Música Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós. Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós. Música 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 Música